Comandante Hill, AIM ha estado difundiendo mentiras sobre la resistencia durante demasiado tiempo. Es hora de detenerlos y de reemplazar sus mentiras con la verdad. Pero su red de satélites es enorme. Mientras sigan en funcionamiento, ellos controlarán la información. Jarvis identificó varios controladores satelitales que coordinan sus comunicaciones. Ya veo lo que estás pensando. Si logramos eliminar uno, su red colapsaría, al menos por unas horas. Podríamos enviar un mensaje a toda la resistencia. Temporalmente. Así que tendremos que aprovechar cada palabra al máximo. No tenemos armas tan potentes como para destruir un satélite. Entonces, ¿cuál es el plan? El satélite está conectado a la Tierra mediante un elevador espacial enorme. Así subiremos. Primero, tendrás que conseguir los códigos de lanzamiento para este elevador espacial. No será fácil. Valdrá la pena, Hill. La resistencia aún es frágil y necesitamos una forma de organizar nuestras fuerzas. Las líneas de comunicación son esenciales. Supongo que sabes dónde encontrar los códigos. Jarvis estuvo investigando. El comandante de una base de AIM cercana los tiene. Así que, iremos a visitarlo. Muy bien. Busquemos esos códigos de lanzamiento. Todos atentos. ¡No se dejen intimidar! ¿Cómo estás, camarada? Voy a hacer, por favor. ¡itar a la base de AIM! ¡No si dejen! ¡No se dejen! ¡No se dejen! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Unidades de A y M detectadas. Creo que debemos apresurarnos. Tienes razón. Cap, necesitamos los códigos de lanzamiento. ¡Enseguida! ¡Gracias! 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 Acabemos con esto. Calma, será pan comido. ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ...de autenticación múltiple alimentado por tres nodos. Jarvis tendrá que controlarlos para burlar la autenticación y darles acceso. Señor, AIM está totalmente en alerta. Habrá mucha resistencia en el centro de transporte. ¡Recuerda su entrenamiento! ¡Fuego! 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 ¡Nos hicimos! ¡Enemigos detectados! ¡Nos hicimos! Si descubren hacia dónde nos dirigimos, cambiarán los códigos de lanzamiento. No les demos oportunidad. Unidades de A.I.M. detectadas. ¡Sales cruceaventures! ¡Sales cruceaventures! ¡Adiós, acuadá! ¡Adiós, acuadá! ¡No! ¡Segállate! ¡Segállate! ¡Oh, no! ¡Chállate, acuadá! ¡Segállate! Listo. Tío, haga su magia. Ya estás a salvo. Acabemos con estos tíos. Listo. Bien, Jarvis va a comenzar. Deben alejar a A y M de los nodos. ¡Gracias! ¡Juego! ¡Juego! ¡No estoy diciendo! ¡De verdad! ¡Suscríbete! A.I.E. me tomó el control de un nodo. Está tratando de sacar a Yadis. ¡Ya voy! Ya están desactivados todos los cierres de seguridad del elevador. ¡Adelante, Cap! ¡Bien! ¡Allá vamos! Un viaje super largo en el elevador en camino. Una advertencia, señor. El viaje será un poco... movido. ¡Vayan! ¡Sosténganse bien! Increíble. No sabemos qué clase de defensas tiene este satélite. Entramos, iniciamos el proceso de autodestrucción y salimos corriendo. ¿Entendido? Entendido. Las puertas de la estación central se abren con la consola. Nunca prende. A.I.M. tiene repuestos para todo, ¿verdad? Así es. Hay que acabar con todo o el satélite seguirá en funcionamiento. Estamos a la espera, Cap. En cuanto elimines el satélite, enviaremos un viaje con el máximo de alcance posible. ¡A.I.M. tiene que hacer! E.M. tiene que hacer! ¡A.I.M. tiene que hacer lo han visto! ¡A.I.M. tiene que hacer lo han visto! ¡Suscríbete! ¡Sobrecarga de energía a toda la estación! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos compañía! ¡Fuera de ahí! ¡Está a punto de explotar! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí!